Buenos días, señor Jiménez. ¿Nos podría contar cuándo entró a trabajar en el Hotel Capital? Sí, eso fue el año pasado. ¿Y recuerdas la fecha exacta? Sí, el 15 de febrero. ¿Y cómo fue contratado? Yo simplemente vi un aviso en el diario y postulé. Y ya directamente ellos me llamaron y me dijeron que al día siguiente fuese al hotel a trabajar. ¿Y qué ocurrió cuando se presentó a trabajar? Nada, allí simplemente me recibió el señor Villanueva y me explicó cuáles iban a ser mis funciones en mi puesto de trabajo. ¿Y quién es el señor Villanueva? El señor Villanueva es el administrador del hotel. ¿Y cuál era la relación que tenía usted con él? Él era mi jefe. De hecho, él mismo el día de la entrevista me dijo que iba a ser mi jefe directo. ¿Y había algún representante de la sociedad Blanco al interior del hotel? No, nadie. ¿Y qué relación mantuvo usted con esta sociedad Blanco? Mi única relación con Blanco era que yo los días 15 de cada mes iba a recoger el cheque a su oficina. Nada más. ¿Y desde qué momento el señor Villanueva pasó a ser su jefe? El señor Villanueva fue mi jefe desde el primer día. Perfecto. ¿Podría contarle usted al tribunal qué funciones pasó a desempeñar desde aquel día? Yo era el encargado de la mantención y las instalaciones eléctricas del hotel. Yo me encargaba de todo. Desde arreglar el aire acondicionado, la TV, el cable, todo lo relacionado con computadores. Era el mismo señor Villanueva el que me decía, anda a arreglar esto o lo otro. Señor Jiménez, le quiero mostrar un documento y me gustaría que me dijera si lo puede reconocer. Señor magistrado. Adelante, proceda, abogado. Sí, este es el contrato que firmé con Sociedad Blanco. ¿Por qué lo reconoce? Porque sé que es este el contrato. De hecho, esta es mi firma. Perfecto. Magistrado, solicito que se tenga por incorporado el documento reconocido por el trabajador y que fuera indicado en el acta de evaporación como prueba número uno. ¿Alguna objeción, señor abogado? No, magistrado. Ok. Téngase por incorporado entonces el acta número uno, la prueba presentada por el abogado. Siga. Perfecto. Señor Jiménez, ¿podría usted leer la cláusula número tres del contrato que le acabo de pasar? Sí, por supuesto. El trabajador se compromete y obliga a prestar servicios como encargado de equipos e instalaciones eléctricas u otro trabajo o función similar que tenga directa relación con el cargo ya indicado en el Hotel Capital, ubicado en calle Las Palmeras, número 921 de esta ciudad. La jornada de trabajo será de 40 horas semanales distribuidas en jornadas diarias de 9 a 18 horas, de lunes a viernes, con una hora para almorzar. Señor Jiménez, ¿podría contarle al tribunal hasta cuándo estuvo vigente este contrato? Este contrato estuvo vigente hasta que me pasaron al hotel. Allí llegó un día el señor Villanueva, me llamó y me dio la carta de extinción del anterior contrato y me dio el nuevo contrato que tenía que firmar yo con el hotel. De hecho, él me dijo que mis funciones iban a ser completamente las mismas. La única diferencia era que me iban a depositar el dinero directamente en la cuenta, nada más. Señor Jiménez, le voy a exhibir un segundo documento. ¿Magistrado? Por favor, proceda, señor abogado. Señor Jiménez, ¿puede reconocer el documento que le acabo de pasar? Sí, este es el contrato de trabajo. El último me refiero, o sea, el que el señor Villanueva me hizo para el hotel. ¿Y cómo sabe que ese es el contrato que le acabo de pasar? No, porque lo reconozco. Puedo ver que están aquí las firmas e incluso está un timbre de la empresa. Perfecto. Magistrado, solicito que se tenga por incorporado el documento identificado por el trabajador y que fuera numerado en el acta de preparación como prueba número 2. ¿Alguna objeción, señor abogado? No, magistrado. Ok, se tiene por incorporado entonces el documento. Prosiga, señor abogado. Señor Jiménez, ¿puede, por favor, leer la cláusula número 2 del contrato que le acabo de pasar? Sí, por supuesto. El trabajador se compromete y obliga a prestar servicios como encargado de equipos e instalaciones eléctricas u otro trabajo o función similar que tenga directa relación con el cargo ya indicado en el Hotel Capital, ubicado en calle Las Palmeras, número 921 de esta ciudad. La jornada de trabajo será de 40 horas semanales distribuidas en jornadas diarias de 9 a 18 horas, de lunes a viernes, con una hora para almorzar. Perfecto. Ahora cuéntenle al tribunal cuál es la diferencia entre esta cláusula y la del contrato anterior. Ninguna. Son idénticas. Ahora, cuéntenle al tribunal qué cargo me dijo que usted desempeñaba antes de la firma de este contrato que acababa de leer. El encargado de equipos e instalaciones eléctricas. Y después de la firma del contrato. Lo mismo. Encargado de equipos e instalaciones eléctricas. Cuéntenle al tribunal si cambiaron las labores que usted desempeñaba con posterioridad a la firma del nuevo contrato. Objeción, magistrado. La pregunta es claramente sugestiva y a esta altura es reiterativa. No al lugar, señor abogado. Respondo, señor Jiménez. No cambiaron en nada. ¿Y cambió su jefe? No, mi jefe siempre fue el señor Villanueva. Bueno, muchas gracias, señor Jiménez. No tengo más preguntas, magistrado. Gracias. Gracias.